En la ciudad de Cali, Valle del Cauca, se cumplió este importante espacio de diálogo en el que Nariño ratificó el Pacto Departamental para la Garantía y Gozo Efectivo del Ejercicio del Derecho y la Libertad Religiosa. Esta semana se llevaron a cabo dos eventos muy importantes. Primero, la Cumbre de Gobernadores en la ciudad de Cali, donde se evaluó los compromisos en la implementación de la política pública de libertad de cultos y libertad religiosa. La gobernación de Nariño estuvo bien representada, donde se ratificó el compromiso que se tiene en este tema tan importante para el departamento. Este importante encuentro nacional se desarrolló con el fin de abordar temáticas relacionadas con los avances y retos para la garantía de la libertad religiosa en los departamentos, sus desafíos y el compromiso de ratificar el Pacto Departamental. El 10 de diciembre se llevó a cabo en la ciudad de Cali la primera Cumbre Nacional de Gobierno y Sector Religioso. Se puede destacar en este evento los compromisos relevantes que se adquirió desde el Ministerio del Interior para seguir trabajando en pro de la libertad religiosa en los territorios. Asimismo, se puede dar un balance positivo de este evento, teniendo en cuenta que se llevaron a cabo no solamente espacios de diálogo con los gobernantes, representantes y delegados del sector y de las entidades territoriales, sino que también se marcaron algunas actividades importantes para desarrollar a lo largo del 2021. En primera instancia se va a llevar a cabo la caracterización del sector en todos los territorios de Colombia. Nariño presenta importantes avances en materia de libertad religiosa y de cultos. En Nariño es el reconocimiento institucional mediante el Decreto 395 del 22 de agosto del 2018, por medio del cual se crea la Mesa Departamental del Sector Religioso.